A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía nego de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero conmigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Vuelve a contarle mi secreto a tu almohada Entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fusicos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si no hay teatro, no hay llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Bostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nathina Nathina, yeah, yeah Baby, hoy no vamos a dormir Y cuando te vi Supe que no eras fuera a mí Seguro tenías a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, nací para amarte, nací para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Oh, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Oh, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yo me contó Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Es el único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Oh, y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Oh, y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah I'll be on the drums Ey, Paulo, Londra No Dímelo, Becky Becky G Big leaders Los mallores De Cristoman I'm telling you Yeah, yeah, yeah OK, I'll be on the drums, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista Que a que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú eres para mí No te quiero compartir Sin mala maña La cosa se nos daña Tú no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, baby Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal La tina, la tina, la tina, la fórmula La tina, la tina, la tina Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama mala recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Quién dijo amigo Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Que hoy ya estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nana de Argentina Vamos, amiga Mamarre, 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 mamarre ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al dembow es que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebota Tan rebota, tan rebota, tan rebota ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás early Quiero acamparle en tu montaña de calle Que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bemba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nalga Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica y yo acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolívalo, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Querer conocer a Junita yo te lo presento Más rayos falta que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros Voy a bate a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Ella tiene chichi, guna bichis Tiene chichi, guna bichis El elujan que no puede fallar Pa' que vayan pa' la discoteca a manear el menor El chorichorichori, el chorichorichori Mamarre, 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 mamarre La-la-la-la-la ¡Gracias! 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 Yeah, yeah I want you back, I want you back I want you back, I want you back It's a sound like a helicopter I want you back, I want you back 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 iba a piggy Solo solito en la habitación Buscacau buscada en mi calor, wow, no, no, quiere remedio pa' tu dolor, nadie a tú lo hace mejor que yo, wow, no, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado, calmao, que yo voy al camino, amor, calmao, que yo quiero conmigo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fucicos, mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llaman, siempre llaman Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, siempre llaman, siempre llaman Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Y en mí apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Obby on the drums Abby on the drums Oh, eh, Pablo Alondra Bien, becky Becky G Big leaders Los maggiores de Cristo menos Los maggiores de Cristo menos El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento Por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal, cree criminal Ya tú me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista ca que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento por ti Y no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me engañas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, recordé que lo vi Natina, natina La fórmula Nunca, Surely,ってる손 Cuánto, hasta la espera Una fórmula Supo, casi nunca no Una fórmula Una fórmula 女, la olvida Every business Vamos terminar Trabajan con alguien pero ya estoy free Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca algo welemo y cuando nos emborrachemos Má' de reggaetón ponemo' y nos vamo' a donde Nos pude mo' querer y nos pude mo' comer Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca algo welemo y cuando nos emborrachemos Má' de reggaetón ponemo' y nos vamo' a donde Nos pude mo' querer y nos pude mo' comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera, sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miraba Taran-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na-na-na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si me miras a matar Taran-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na-na-na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Dime a Clara el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Qué nos, qué, 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 qué nos importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Yo no me importa Por fin Tini, 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 tini La nena de Argentina Por fin Lele, leire Lele, leire Vamos, amiga Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tienes 18, entonces estás L Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la Bamba Colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no se chica y yo acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolígola, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos puertas que presión Cómo se le marca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros O abate a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, asume y ascienda Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita El diablo Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Ella tiene chichi Esto quedó fino, quino El Guayna bichi Dan, Talamovil Charlie Wade El guayna, 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 guayna bichi El Guayna El elujan, que no puede fallar Pa' que vayan pa la discoteca a menear el menor. El chorichori, chorichori, el chorichori, chorichori. Mamarre, 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 mamarre. A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verte A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca 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 Loca